Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta Volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Que no tengo que pediros disculpas, ayer no pude subir vídeo Ya sabéis lo que pasó Me encontraba bastante mal y aparte no sé que pasa Que últimamente tengo, estoy gafado Y cada dos por tres en casa Me pasan cosas y tal Ayer fue un problema en la cocina Que hasta hoy, hoy es 19 Jueves, ayer todo el día Y hoy lo hemos conseguido solucionar Así que pues eso, lo siento de verdad Soy una persona normal como todos vosotros Y no tengo 28.000 horas De día para hacer esto De todas formas hoy encima el vídeo también será Entre comillas más corto Ya sabéis que luego nunca se acaba siendo corto Pero porque intento meterle más contenido Pero eso, que no tengo mucho tiempo, vale Así que tenemos partidazo contra el Arsenal Que por cierto he visto, fijaos en Zobin Que lleva tres goles, pero Nelson también lleva tres goles Y ganaron 4-1 al Gelsen Que eso quiere decir que jugaron previa O sea, el Arsenal ha jugado previa Es decir, no, no, esto hay que hablarlo O sea, nosotros nos hemos metido Eh, como se dice Matemáticamente En Europa League El Arsenal ha tenido que pasar una fase previa O sea Vamos a ver, somos mejores O sea, ya está No, es broma, es broma Lo siento, me quiero automotivar Porque es que tengo mucho miedo contra el partido O sea, con el partido contra el Arsenal En fin, partido contra el Arsenal Luego tendremos el partidazo contra el Madrid Hoy vivimos días de partidos, eh Partidazo contra el Madrid Luego tenemos dos semanitas de descanso Y luego ya Valladolid Por aquí Helsinki Villarreal Betis Atlético de Madrid Esta semana es la semana de la muerte Y le acompaña luego el otro partido contra el Helsinki A la vez Luego ya descansamos mucho Barça, descansamos mucho Eh, vas a exigir y tal Va a ser Va a ser difícil esta temporada, eh Va a ser muy difícil Pero de momento Estamos dando la talla Y eso es bien Así que Sinceramente Jugando fuera de casa Contra todo un Arsenal A pesar de que se hayan clasificado con la previa y tal Eh, creo que lo máximo a lo que podemos aspirar Siendo realistas Es a sacar un punto Yo con un punto sinceramente me conformo Y más aún Si el Vasak Sehir y el Helsinki Que se enfrentan ahora Empatan O sea, si empatan ellos Y empatamos nosotros Tremendo Y si ganamos ya Increíble, ¿no? Pero si ellos empatan Prácticamente ya Nos estamos ahí asegurando un poquito Porque es lo que os digo Vasak Sehir y Helsinki En principio son partidos Son cuatro partidos Y de ahí vuelta Que en principio Deberíamos de ganar Vamos a hacer la rueda de prensa Y si no hay nada interesante Pues nos vemos en la previa Pues nada Que siguen con la misma historia Madre mía lo que tarda el menú Por favor Ahora sí Que siguen con la misma historia De meter 400 frases en cada párrafo Y así es imposible No me da tiempo a leer No me da tiempo Pero bueno Línea de cinco En principio Madeline Bueno, a ver Realmente Madeline Va a ser un carrilero Tochísimo Porque va a ser muy peligroso Colasina Sí que no lo veo peligroso En cuanto a ataque Pero bueno Jonathan Ta Y Skodran Mustafi Mustafi como capitán Y Ramani No me acuerdo quién es Berleno que sigue en la portería Gendouzi Que ya es titular en el Arsenal Leimer No me acuerdo quién es Me suena pero no me acuerdo En que tía por una banda Nelson por la otra Y Coyle de delantero Me choca un poquito Que no esté Zobin Pero bueno Puede ser que esté sancionado Que esté lesionado O simplemente Que sí que vaya a jugar a titular Pero nos estén haciendo La aliada ¿No? En fin Vamos a ver Partidazo 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 Hay que centrarse mucho Mugruza ¿Cuánto tiempo te queda hijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo te queda? Te necesito En fin Por cierto He quitado ya el tema de Esto ya lo diré De los sliders ¿Vale? Que me dijisteis en los comentarios Que igual se me lesionan Dando jugadores por eso Y puede ser Puede ser Así que Ya lo he quitado Ante la duda ¿Qué más? Iba a decir algo más Y se me acaba de ir Nada No, no, no No iba a decir nada Porque no tenemos a nada más jugadores Por nada Álvaro Campos chicos Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Lo volvemos a meter De portero Y de capitán Por supuestísimo Y de momento Aguantamos así el equipo titular Vamos a jugar así He cambiado el dorsal ya De Íñigo Muñoz Y he cambiado también Alguna personalización O prácticamente todas las personalizaciones De los jugadores Que no tenían nada tocado Es decir De camisetas Botas y tal Los jugadores que ya venían así De serie Pues obviamente los he dejado Para mantener ahí La La No sé cómo se dice Pero bueno Y los demás Los que llevaban botas genéricas O la equipación muy Con la camiseta por dentro Súper feo y tal Pues eso ya lo he cambiado Absolutamente todo ¿Vale? Así que Partidazo Contra el Arsenal En su estadio Con un equipo un poco raro La verdad Porque una defensa de 5 Me parece tremendo Tenemos que aprovechar O intentar aprovechar La posible superioridad numérica Que podemos hacer en el centro de campo Juegan con Leimer y Gendouzi Y obviamente Gendouzi es buenísimo Leimer no me acuerdo quién es De verdad Pero sé que era bueno No sé por qué Me suena que era bueno Igual ahora mismo Me decís No pero si es un regen Pues es lo que hay En fin Si está de titular Es bueno también Así que eso Tenemos que aprovechar La superioridad Tenemos a Gus y a Ciprián Y también A Guerra Queche Así que vamos a ver Si lo aprovechamos chicos En definitiva Contra el Arsenal ¿Quién nos iba a decir a nosotros Que jugaríamos contra el Arsenal? Increíble En definitiva Repito Vamos para allá Comienza el partidazo Contra el Arsenal Arsenal Club Deportivo de Castellón Sigo sin creerme de verdad Que estemos aquí En este pedazo de estadio Contra este pedazo de equipo Jugando en Europa League Increíble Por cierto La alineación Me he esperado para ver la previa Y tal A ver si cambiaba algo O ponían por ejemplo A Zobin o algo Y no no Es la misma alineación que ponía La alineación probable Es esa El Coil este No sé si era un canterano No me acuerdo Sinceramente no tengo ni idea Así que no voy a especular Pero bueno De todas formas es un equipazo Creo que mejor equipo que nosotros Pero tampoco tanto O sea Creo que podemos De verdad Llegar a sacar puntos Si que este toque ellos tienen Uno de los delanteros Es Rey Nelson Que lleva tres goles En tres partidos Uno de los máximos goleadores Ahora mismo de la Europa League Si que cierto Lo han jugado previa Pero hay que tener mucho cuidado Uy Randy Uy Randy Que pensaba que había marcado ya el primero En fin Vamos a jugar con cabeza A disfrutar del momento Porque al fin y al cabo Este momento es único Es jugar contra el Arsenal En su estadio Es algo que recordaremos siempre Porque ha costado mucho llegar hasta aquí Porque tampoco nadie esperaba Que llegásemos hasta aquí Mucho menos tan rápido Y hay que disfrutar el momento Pero sobre todo también Aprovecharlo Pues jugando con Cyprien Esto es lo que hay que hacer aquí El balón En el centro del campo Hacemos su prioridad constantemente Y los podemos partir De verdad lo digo O sea Lo digo totalmente sincero Podemos hacer un destrozo Alucinante En esta parte de aquí Porque son dos mediocentros Uno de los centrales Va a tener que salir Va a crear espacios Y eso lo podemos aprovechar Y mucho Reis Nelson Balón para Leimer Leimer o Leimer No sé cómo pronunciarlo Pero perfecto Cyprien Dos veces que ha tenido que participar Y dos veces que ha robado el balón Agrakeche tocando con Cyprien El balón largo Buscando a Randy Que ha roto la defensa Otra vez el francés El balón que se le va muy largo Chicos Qué cagada Qué cagada Digo Me aseguro que no me pillen Y encima tiro tranquilo Pues no El balón excesivamente largo A las manos de Berleno De nuevo Gendou Si fijaos en la posesión La posesión es Espectacularmente para ellos Era de esperar Me esperaba esto Pero claro No están acabando ninguna jugada Ni están llegando Tan siquiera a crearnos Nada de peligro Han tenido una jugada ahí Que parecía que podía crearnos peligro Que han tirado un balonazo largo Hacia Nelson precisamente Se quedaba solo Pero al final Pues ha frenado un poquito Y hemos conseguido pararlo A tiempo El Basak Sejid Que se adelanta Contra el Helsinki Sigue en Ketia Ahí está buscando el centro El rebote que le favorece A Hugo Guillamón Primera parte Sosa Muy sosa Sin ningún peligro Por parte de ningún equipo Nosotros hemos tenido Entre comillas La oportunidad más clara Que ha sido ese remate de cabeza De Randy Que tampoco ha Tampoco ha creado problemas Obviamente para ellos Y la verdad Me está Como se dice Me está decepcionando Un poquito este Arsenal Me esperaba Algo más ofensivo Pero claro Teniendo una línea de 5 Atrás Y dos medios centros Solo creadores Pues obviamente Tampoco les puedes pedir más Si seguimos aprovechando Esa parte del centro del campo Donde hacemos su prioridad Creo que podemos Llegar a ganar el partido Viendo como están las cosas Hugo Guillamón Que no consigue robar Madre mía Están recortando A la velocidad De nada De un caracol Pero no conseguimos robarles Venga Álvaro Sacamos el balón Arriba Buscando la velocidad De Randy Ojo Ojo Bueno 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 Espérate Íñigo 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 Gol Íñigo Muñoz Que adelanta al Castellón Minuto 63 y medio Lo que no podía O parecía que no podía Pasar nunca jamás En la vida Teniendo una línea De 5 defensas Era que les pillásemos De imprevisto En una contra Y muchísimo menos Con un despeje De nuestro portero Álvaro Campos Protagonista En nuestro gol Increíble Álvaro Campos Repito Jugando Europa League Por primera vez Y por última vez También En su historia Que acaba de dar Esa pedazo de asistencia Que Randy obviamente Le ha facilitado A Íñigo Para que marque el primero Y el Castellón De la sorpresa En el estadio Del Arsenal Y la verdad es que El estadio se ha quedado Un poquito mudo Pero es que fijaos En la posición Es que el Arsenal Tiene todo el balón Como era de esperar Pero no hacen nada Porque les falta gente O sea Les falta gente Que suba el balón Y si tienen a Meiland Que no para de subir Constantemente Gendouzi Que lo intenta Pero con dos medios Centros solos Teniendo nosotros Tres en el centro Del campo Por el medio Les cuesta muchísimo Más crear Como es lógico Tienen que subir Sus carrileros Pero claro Subiendo sus carrileros Dejan espacio O sea es que es una movida La alineación que tienen Me parece una auténtica cagada El vas a exigir por cierto Que no va a empatar Con el Helsinki Va 2 a 0 Ya ganando Así que pues tenemos que Intentar ganar por lo menos Ojo la cagada De Carlos Acapó Colasina dentro del área El pase atrás Para Nelson Son jugando rápido Con Gendouzi Que golazo Que golazo de Gendouzi Ahí está el francés Chicos que empata el partido No lo merece para nada El Arsenal Lo tengo que decir Lo tengo que decir El partido del Arsenal Está siendo una auténtica basura O sea Están dominando el balón Sí claro Obviamente Es un equipazo Pero no se lo merecen El primer tiro a portería Que sí que nosotros También ha sido el primer tiro a portería Pero no 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 Muy feo Muy feo Muy feo Una cagada monumental De Carlos Acapó Cagada monumental La definición de Gendouzi Me parece una maravilla O sea Pegarla así con la izquierda Al palo largo En esa posición Y que vaya tan sumamente colocada Con ese bote Antes de entrar a la portería Me parece increíble De la calidad De un jugador Como Gendouzi Claro A ver De todas formas El empate es un resultado Buenísimo para nosotros O sea Empatar contra el Arsenal En su estadio Me parece una Una locura Una salvajada Uno lo que queráis Una barbaridad Pero sí que es cierto Que me deja mal sabor de boca El empate Me deja muy mal sabor De boca el empate En caso de que empatemos Obviamente Porque ya os digo Es que está siendo muy mediocre El partido del Arsenal Para Chile El Arsenal Y nosotros El castellano Obviamente Coil que la quiere subir Jugando ahora con Naysson En banda izquierda Uno de los jugadores Obviamente más peligrosos Del equipo Del Arsenal Pero que tampoco está creando Grandes problemas ¿Ha pitado falta? No fuera de juego ¿no? Vale, vale, vale Último minuto chicos Último minuto Vamos a intentar hacer la épica Vamos a buscar a Facundo Hay que buscar a Facundo Como sea Buscamos la velocidad de Facundo Venga Ciprien Bueno el pase de Ciprien Que barbaridad Vamos Facundo Eso es velocidad Rompemos a Colasinac Ahí está Facundo Intentando poner el centro Oye pítame la falta Eso debería haber sido falta Es una entrada Sin opción de llegar al balón Chicos Va a ser final del partido Resultado al fin y al cabo Perfecto Para lo que yo me temía Pero sí que es cierto que Me parece un partido Muy soso Muy descafeinado Me esperaba algo más Me esperaba algo más De este Arsenal O sea Vamos a ver Que nos estamos enfrentando Contra todo un Arsenal En su estadio En Europa League No tiene ningún sentido Que nosotros Les pudiésemos haber ganado Es que le podríamos haber ganado Tranquilamente El Arsenal La verdad que me ha decepcionado Si hubiésemos ganado el partido También me hubiera dicho lo mismo Obviamente más contento Porque hemos ganado Pero lamentable El nivel del Arsenal Creo Que no está todo dicho En este grupo Obviamente sin desmerecer A Basaxe Geri Y a Helsinki Pero creo que Podríamos llegar a pasar Como primeros Si jugamos bien Todos los partidos Y tenemos ahora Partidazo contra el Madrid Ni más ni menos En Castalia Con algún jugador que otro Obviamente cansado Vamos a ver el equipo Que tiene el Madrid Porque se ha mejorado bastante Se ha mejorado bastante Lunin como pordero Que por cierto Lo leí en los comentarios Pero yo ya lo tenía mirado Obviamente No lo tenía observado Ni nada Pero ya lo tenía pendiente Pero Pero no 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 Fijaos Está titular en el Madrid O sea que Es impiable Joe Gómez Y Kulibale de centrales Pero es que Militao De lateral derecho Y Robertson De lateral izquierdo Fede Valverde Como mediocentro defensivo Savitscher Y Matos García Que repito Será algún tipo de regen Porque lo tienen mucho tiempo Como mediocentros organizadores Luis Alberto Vinicius Y Rodrigo Góez Arriba El equipazo Que tiene el Madrid No es ni medio normal Y nosotros que tenemos Que encima Entre comillas Rotar un poco ¿No? Porque no tenemos Tantos jugadores Como para eso Entonces Satrustegui Entra el equipo titular Entra también Galvez Se pone la peña De lateral derecho Que puede jugar ahí Perfectamente Y por último Por último Vamos a meter ahí Bekeme por Ciprien Vamos a Vamos a cambiar ahí A Ciprien Pues yo que sé Porque tengo que hacerlo Básicamente O sea es que Tenemos que rotar un poquito Tampoco quiero rotar más Porque me parece una salvajada Creo que Satrustegui Y Galvez Son de De confianza La peña también Lo que sí que voy a hacer Es a la peña Por ejemplo Ponerle que se quede Tras la de Kar Y a Satrustegui también Porque repito No son laterales Aunque a Satrustegui Lo estamos entrenando Para que sea más ofensivo Que tenga más calidad A la hora de defender De atacar Perdón No son laterales ofensivos Bueno de hecho La peña no es ni lateral Así que Hay que tener eso Muy en cuenta Porque no No tendría mucho sentido Que vayan subiendo A centrar No tienen calidad Como para ellos A Satrustegui quizá un poco más Pero tampoco De todas formas chicos Partido complicadísimo Contra el Real Madrid Un Real Madrid Espectacular O sea los nombres Que veo yo ahí Y más lo que pueda tener El banquillo Me da mucho miedo Pero confío mucho En este Castellón Y más Estando en nuestro estadio Con nuestra gente En definitiva Vamos Para allá Comienza el partidazo En Castalia Club Deportivo Castellón Real Madrid Partido complicadísimo Como siempre Esta liga Esta temporada Va a ser muy complicada Para nosotros Porque somos novatos En competición europea Y en tener más de una competición En liga Estábamos muy bien acostumbrados A tener solo la liga Y ya está Este año pues Repito Tenemos Europa League Vamos a intentar también Hacer algo Algo más En la Copa del Rey Pero bueno Eso tampoco Me importa mucho Pero bueno He visto al banquillo Tienen a Brand Tienen a Hazard Que bueno Hazard ya estará un poco más gordo Que de lo habitual Pero sigue siendo un jugadorazo Obviamente Tienen jugadores muy interesantes Así que Increíble Increíble La alineación que presenta el Madrid Vamos a intentar aguantar Sacar un empate Ya sabéis Que es siempre Muy positivo para nosotros Contra equipos así Y si conseguimos Dar la sorpresa Ganamos Pues eso que nos llevamos Venga Sacamos rápido En cortito No renunciamos a jugar A pesar de que obviamente Como contra Arsenal No vamos a tener mucho balón Y si se atruste y regala la posición Pues mucho peor Pero no vamos a renunciar A jugar como siempre jugamos Por cierto Tengo también pendiente El tantear otra alineación Otra formación Otras tácticas Vale Pero todavía lo estoy consultando Con la almohada Randy en TK Que se queda el balón Mato García Pues ya está Pues muchas gracias Randy No sé que has hecho tío O sea que solo me he girado Porque se te va el balón Anarnia No lo entiendo Rodrigo Goez Sube dermilitado por banda Madre mía Que lateral más ofensivo No ese dermilitado O sea Como central no parecía Que fuera tan ofensivo Madre mía Menos mal que se atruste Y ha frenado ahí La subida del brasileño Aunque sigue siendo el balón Para ellos obviamente Ledes que consigue recuperar Menos mal A ver si nos hacemos con el balón Una jugada Aunque sea el balón buenísimo Para Álvaro Fidalgo Salimos rápido Toca con Randy Randy de cara Para Águera Queche Íñigo 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 Claro Claro Como una moto Eso es El balón para Íñigo Muñoz Deja atrás Uy de verdad chicos Ni un pase No sale nada Hoy es el partido Del declive Hoy es el partido De que como tengan ellos suerte Y estén acertados Nos van a pintar la cara Porque está siendo lamentable Lo que está pasando Perfecto Hugo Guillamón Adivinando la intención De Vinicius Oye Debería ser falta tío Yo he sacado el pase Rodrigo Goez De nuevo atacando Satruste Que consigue parar un poco El centro El balón que le va a caer Al capitán de hoy La peña Adrián la peña Saliendo rápido Buscando el pase Rápido también Para Íñigo Muñoz Dejando bien ahora de cara Para Aguera Queche Aguera Queche Que puede buscar la velocidad Y está Randy rompiendo en velocidad Ojo que puede tener el tiro Randy en teca Que le pega Madre mía Que para donde Lunin Era potente el tiro Era potente Pero Lunin Ha estado muy listo Y ha conseguido salvar Poniendo ahí esas manos duras El balón para Vinicius Y ojo que nos rompen a la contra Chicos Esto es el Madrid Esto es el Madrid Bienvenidos Bienvenidos Cuidado con Vinicius El centro Madre mía Menos mal que se ha pasado de largo Gracias Vinicius Íñigo que rompe velocidad Va a buscar el pase Hacia Randy Randy Uy 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 A punto de llegar Por detrás a Joe Gómez Se la queda Eder Militao Presionamos este último Este último ataque Nada Final de la primera parte Club Deportivo Castilla en 0 Real Madrid 0 Partido excesivamente Igualado En tablas obviamente En el marcador Igualado Pero en cuanto a juego El Madrid Muy muy superior Y no por mérito de ellos Que también Sino más por de mérito nuestro Porque no somos capaces De enlazar 4 pases seguidos Fijaos Cuando hemos hecho Una mínima jugada Randy ha conseguido acabar una jugada Porque somos un equipo Bastante ofensivo Creo yo El problema es que Sobre todo Íñigo Muñoz Lo veo muy desaparecido Y Facundo está llamando A las puertas De la titularidad Al fin y al cabo El fútbol se basa también mucho En estrategia Y vamos a intentar Dar la sorpresa Metemos a Facundo Chicos Metemos a Facundo ya Me lo he pensado mucho En realidad no me lo he pensado nada Porque Íñigo Muñoz No me está gustando Vamos a dar la sorpresa Con Facundo Iritier Como titular En esta segunda parte Va a disputar 45 minutos del tirón A ver si lo encontramos Más que al señor Íñigo Que no lo encontramos En ningún momento Y nos aporta Porque yo creo que Con esa velocidad A Robertson Lo puede dejar un poco Lo que viene siendo En el suelo Hugo Guillamón Que tapa No es Galvez Galvez Perfecto Galvez Perfecto Galvez Estoy un poco desconcentrado Pero es por el hecho De que es que hacen Tres pases Y nos cogen la espalda Como si nada Y es como Vamos todo el rato A rezar Por que no marquen Menuda suerte Acabamos de tener Y menuda salvada De Adrián Lapeña Increíble Lo que acaba de salvar Adrián Lapeña O sea Es que todo Esto me parece Una cagada De FIFA alucinante Es que se ponen En banda los jugadores Y no somos capaces Es imposible Robarles el balón Cojo a la salida De Álvaro Fidalgo Que está totalmente Libre de marca Mira, mira, mira Cómo nos ha pillado Mira cómo nos ha pillado Madre mía Nada chicos No se puede No puedo O sea Tenemos que tener la suerte De hacer una contra bien Porque es que Fijaos O sea Cogió Álvaro Fidalgo El balón Con una barbaridad De ventaja Sobre Savicher Ha bajado Savicher Como si nada Y nos han robado el balón Gol de Fede Valverde Chicos No puedo hacer más No puedo hacer más Es Es el típico partido Que no nos sale nada bien Estamos haciendo un partido Basura Y Es que ha tardado mucho En llegar al primer gol Me está dando una rabia alucinante Lo siento si me está inotando La voz un poco mal Pero es que estoy desesperado Me estoy empezando a mosquear muchísimo Porque mis jugadores No reaccionan Es como que vamos Todo el rato Diez mil veces más lentos Que ellos Que sí Que somos peores Pero no tiene ningún sentido O sea Álvaro Fidalgo Estaba solo Se pone a correr con el balón Y Savicher Que venía desde el área Lo pilla como si nada Tenemos que ralentizar la jugada Frenamos Intentamos un pase al hueco El pase malo ¿Por qué? Porque no hemos dado Ni un pase bien en todo el partido Buah Lo siento eh Lo siento muchísimo De verdad Lo siento muchísimo No sé si esto luego lo cortaré Para que yo que sé Para no crear malos rollos Pero Pero es que a mí me gusta Que veáis todo Entonces Lo siento Estoy intentándolo Pero es que estoy Literalmente Y no es broma Sudando O sea Estoy sudando como un cerdo Porque fijaos Es que ni un pase Es que ni un pase Es que mis jugadores no se mueven Llegamos tarde A absolutamente todo No me deja ni cambiar el jugador No me deja ni cambiar el jugador Venga Gus Rompe el maleficio Ahí está Aguer El balón bueno Ahora sí Para Randy Venga Randy ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Venga Randy Aguantamos Aguantamos Dejamos Madre mía los taconcitos Madre mía los taconcitos De verdad Lamentable 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 el partido O sea Me está dando una rabia increíble De verdad No voy a quitar ni a Hugo y a Hugo Porque quiero quitar a Fidalgo Quiero quitar a Fidalgo Y yo que sé Voy a quitar Espérate Le tengo que poner de banda Le tengo que poner de banda Espérate No, no, no A Juante no lo meto a Mojica Claro Tenemos a Mojica Perdón Por el retraso Voy a meter a yo que sé A Ciprián por Gusledes Porque tenemos una falta aquí Y pues sí Cuela, cuela Bueno igual la falta está un poquito lejos ¿No? Para pegarle de primeras Vamos a sacar en corto Aguantamos Aguantamos Tocando con Hugo Guillamón ¿Qué hace Hugo Guillamón aquí en la frontal Para buscar un tiro? Pues ahí está Hugo Guillamón tocando Mal pero bien Al fin y al cabo Facundo que busca el centro Trocia Randy Que no va a llegar Se la queda Enhorabuena a Madrid Porque no podemos hacer más O sea Lamentable el partido Muy descontento Con Álvaro Fidalgo sobre todo ¿Por qué? Porque no ha hecho nada O sea Ni un balón que le llegaba Lo hacía bien Satrustegui también Fatal Lo demás es que tampoco puedo decir nada O sea La defensa Estetuando Satrustegui A la hora de sacar el balón No a la hora de defender Es que no hemos hecho nada Es que no podemos hacer más O sea Es una sensación muy extraña De impotencia Alucinante Porque no hemos conseguido Hacer dos pases seguidos Nos gana el Madrid 0-1 0-1 Cuando nos merecíamos Que nos metiesen 6 Por cómo estábamos jugando Pero es que fijaos El partido que han hecho ellos Que han metido solo uno O sea Que si hubiésemos jugado bien Mínimo Empatamos el partido No sé si esto Lo ha hecho ya Sports Si está todo programado Y teníamos que perder el partido Pero lamentable Pero es que fijaos chicos O sea Momentos destacados El gol de Fede Ya está Es que no ha habido nada Es que no ha habido nada Fijaos Un tiro nuestro Un tiro a portería Ellos cuatro tiros Tres a portería Que ha habido uno Que le ha parado la peña Que hemos tenido bastante suerte Sí que es verdad Pero Pero es que ha sido un partido Mediocre Por parte de los dos equipos Pero a nosotros No nos han permitido Hacer absolutamente nada Solo hemos tenido Ese tiro con Randy Que si lo hubiésemos metido Igual hasta ganamos el partido Es 25 a 0 Pero como no lo hemos metido Pues Más no se puede hacer Ojo por fin Jugador recuperado Joseba Muguruza ¿Cuánto te he echado De menos Joseba Por favor ¿Cuánto te he echado De menos? Obviamente no sé Si estará listo Para jugar A ver si Bueno si nos deja Ponerlo de titular Y tal Igual sí que Yo creo que sí Que nos va a dejar Pero necesito a Muguruza Ya eh O sea Capo Sí El nivel que tienes bien Pero no para el nivel Que estamos jugando Ahora a mí Pues me parece a mí Que Muguruza No va a poder jugar Tenemos partido contra el Valladolid Porque no me han dejado Entrenarlo Eh Sí que es cierto que entiendo Que es porque está tocado Pero claro Con la soltura al cero Yo no me atrevo ahora mismo A meterlo Lo que voy a hacer Es dejarlo en el banquillo Por si así La soltura Yo que sé Subo un poquito ¿No? Por estar en el banquillo Creo que puede llegar a subir No estoy seguro Pero creo que sí Pero me da rabia Me da rabia Porque quería meterlo Precisamente Entonces Lo que vamos a hacer Íñigo Muñoz Por Álvaro Fidalgo En van de izquierda Álvaro Fidalgo fuera Entra Facundo Iritier Lo ponemos de extremo Y voy a probar A ponerles A Íñigo Muñoz Eh Espérate Bueno, bueno Se me ha vuelto loco esto Chicos Un segundito Perdón por el retraso Eh Tirar diagonales ¿Cómo era? Quedarse en la banda Quedarse en la banda Es que no me acuerdo Por en corto referencia Desmarcarse Creo que era Madre mía De verdad Ya está Lo vamos a dejar En que se queden en banda Ambos ¿Vale? Para que busquen solo los pases en banda De hecho le podemos poner incluso desmarcarse Que se desmarquen Pero que se queden en banda Para que busquen todo el rato La espalda De sus laterales Porque creo que Con la velocidad que tienen Tanto Iñigo Como Iritier Podemos hacer siempre En todos los partidos Da igual aunque sea un partido muy complicado Podemos hacer muchísimo daño a la contra Somos un equipo que aparte Creo que se nos da bastante bien Ese aspecto Así que Vamos a intentarlo Vamos a recuperar nuestra mejor versión Perdón Por favor Perdón digo yo ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a recuperar por favor Nuestra mejor versión Contra el Valladolid En el José Zorrilla Partido complicado Obviamente porque jugamos fuera de casa Pero Pero O reaccionamos ya O nos vamos al carrer Porque Seguimos repito Teniendo partidos de Europa League Si entramos en mala dinámica Van a venir los problemas Y como vengan los problemas De la mano de la Europa League Vamos a ser Una decepción para todos Y eso Obviamente No podemos permitir que pase En definitiva Vamos Para allá Comienza el partido Contra el Valladolid Partido relativamente asequible Pero complicado Porque venimos en una dinámica mala Y porque jugamos obviamente Fuera de casa Contra un equipo Que en principio Imagino Que lo que Su objetivo El objetivo que tendrán marcado Será mantener la categoría Entonces esos equipos Siempre suelen ser Bastante peleones Aunque también puede ser Que nos paseemos por el estadio ¿No? Vamos a recuperar Nuestra mejor versión Tenemos que espabilar Madre mía Íñigo hijo Es que llevas unas jornadas Que no Es que no No Creo que Vamos a hacer algún fichaje En el mercado de Ojo Ojo Ciprián A punto de marcar Su primer gol Creo que vamos a tener Que hacer algún fichaje Para Para dejar a Facundo Como titular Y tener un recambio Rápido Porque Álvaro Fidalgo Es más De calidad Que de velocidad Para tener un recambio De velocidad Por banda Porque no tenemos a nadie más Es decir Si Íñigo no funciona Porque ahora últimamente No está funcionando Tenemos a Facundo Ya está No tenemos más Álvaro Fidalgo también Últimamente está desaparecido Obviamente tengo que Ya lo he dicho varias veces Tengo que cambiar la formación O quiero Me gustaría intentar cambiar la formación En caso de que no me convenzca ninguna Pues no lo puedo hacer Pero me gustaría cambiar la formación Para intentar fortalecer un poco más Nuestro juego Sobre todo ofensivo Porque a nivel defensivo Creo que Lo hacemos bastante bien A pesar de que encajemos muchos goles Pero Pero es que Íñigo Me está dejando mucho que desear Y eso es que yo lo quiero mucho Ya lo sabéis Vamos a ver Íñigo Si me calla la boca Sale en velocidad No lo va a pillar nadie O sea Es imposible que nadie lo pille en velocidad Íñigo Muñoz Va a buscar a Randy El centro potente Randy que remata Bueno que golazo Bueno que golazo Iba a decir Randy Randy que remata como puede Golazo de Randy en teca A pase de Íñigo Muñoz Que ha dado una asistencia Por fin Ha protagonizado algo El centro es extremadamente potente El remate de Randy Me parece hasta surrealista Porque Randy tiene que ir hacia atrás Sacar esa potencia Y colocación A la vez Me parece casi imposible físicamente De todas formas Golazo de Randy Nos adelantamos Y viene Íñigo Balón para Cipri Entocando entre líneas Con Aguera Queche Buscando el espacio Aguera Queche que se atreve Aguera Queche Que le pega a menudo Parado No sé quién es el portero Buen disparo ahora De Aguera Queche Parece que el Castellón En este partido Sí que se está sintiendo cómodo Venga Aguera Ponla buena Buscamos a la peña Como siempre El centro hacia Facundo Golazo de Facundo Golazo de Facundo Buscando la espalda De los centrales Para encontrar a la peña Se cuela por ahí Facundo Que pasa por encima Como si nada Creo que es Carlos Cuesta A nuestro Carlos Cuesta ¿Os acordáis de él? Menudo remate Del Regen de Messi Que pone el 0 a 2 En el marcador A favor del Castellón Pues lo que os decía Un equipo peleón Que puede ser Que nos pongan las cosas Muy complicadas O puede ser Que nos paseemos De momento Llevamos 20 minutos Que nos estamos paseando Literalmente por el campo Hemos marcado dos goles Contra la tranquilidad del mundo El Valladolid de momento Por desgracia para ellos Pues no está consiguiendo Hacer absolutamente Nada de peligro Ni tan siquiera Mantener Una triste posesión Nosotros estamos La verdad que Haciendo un partido tremendo Que ya podríamos haber Intentado hacer Contra el Madrid Y ojo este pase de nuevo De Aguera Queche Para Randy Que recorta Buscando a Gus Pues que podría acabar La jugada No tendría que haber tirado atrás El balón para Ciprián Buscando a Facundo Paradón Paradón del portero A Randy Que nos llega Randy que nos llega Menuda jugada otra vez Me he equivocado con Randy Porque tenía el tiro Cuando he recortado No me esperaba que el central Se comience ese recorte Tan absurdo Pero tenía el tiro Perfecto para Randy O incluso dejársela de cara A Aguera Queche Que tiene más calidad Pero intentado darse la Gus Para construir de nuevo La jugada Porque pensaba que el central Se quedaría como siempre Clavado Y que sería imposible Irnos de él Ahí está Pérez Tocando con Steven Plaza Jugador rapidísimo Delantero del Del Valladolid Andrich Andrich que toca de nuevo Con Steven Steven para Doncel O Doncel No sé cómo se pronuncia eso Vamos a ver si Hugo Guillamo Consigue recuperar Doncel toca con Sergi Guardiola Peligro que este tiene Mucha calidad dentro del área Hugo Guillamo Que se come el recorte El centro hacia Steven Perfecto La peña Llegando en el momento clave Cuando Steven tenía El gol cantado En su cabeza Y cuidado con el córner Que la jugada de peligro No acaba aquí Snodgrass que la pone Hacia el punto de penalti Steven Plaza Que marca un golazo Muy mal defendido Ahora este córner Pero de todas formas Golazo de Steven Plaza Que ha sido imperial Por arriba Prácticamente yo creo Que ni ha saltado O sea Yo creo Literalmente Que no lo he visto Casi saltar O sea Vamos a ver el centro Porque la peña No podemos decirle nada O sea Fijaos Steven Plaza Hace un poquito de impulso Dice Bueno Venga Voy a rematar el balón Que si no No marcamos nunca La peña ha saltado Con todas sus ganas Steven que ha rematado Super potente Bono que no ha podido hacer Tampoco gran cosa Recurta distancia Es el Valladolid Como siempre Encajamos gol Y tendría que mirar Tendría que tirar De memoria No porque es imposible Tendría que tirar De calendario Para ver si ha habido Algún partido Durante toda la temporada Desde que hemos empezado Liga o Europa League Me da lo mismo Bueno Europa League Ya sé que no Pero Para ver si no hemos Encajado en algún partido Porque si no hemos sido Capaces de En los partidos que llevemos No encajar ni un solo gol Me parece que tenemos Un problema también A nivel defensivo Y bastante grave Íñigo Muñoz Recortando el balón Atrás para Mojica Mojica que aguanta No tiene prisa por subirla Presiona ahora un poquito El Valladolid Gusled estocando Con Ciprián Ciprián buscando a Randy Que ha salido de su posición Randy que busca El pase por arriba Hacia Ciprián Que remata Que golazo Que golazo de Ciprián No sé si es su primer gol Pero que barbaridad de gol Para poner El 1 a 3 En el marcador Justo en el último suspiro De la primera parte Gol psicológico Cuando el Valladolid Se había venido arriba Recortando distancias Con ese pepino De Steven Plaza La réplica inmediata El pase de Randy Es una auténtica maravilla La defensa El central No sé quién es Pero es una locura Lo mal que lo ha hecho Ciprián que remata muy bien El portero Que también se la come Muchísimo Golazo De nuestro medio centro En nuestro fichaje Creo que más caro Si no recuerdo mal De nuestra historia Que pone el 1 a 3 En el marcador Al descanso Steven Plaza Perfecto Ahora Hugo Guillamón Recuperando Gus Tocando con Ciprián De momento Estamos consiguiendo Que no salgan prácticamente De su campo Aguera Queche Se atreve con el tiro Aguera Queche Que le pega Menudo parado Otra vez el portero De verdad El caro este Creo que se llama caro Vaya tela Los tiros de Aguera Queche Tiene una potencia monumental Si que es cierto que este No iba muy colocado Iba muy sepia Pero no muy colocado Carlos Acapo Que recupera Salimos rápido El balón larguísimo Para Randy Pero obviamente Tiene muchísimo campo Randy en teca Que la deja de tacón Para Carlos Acapo Se la cede Aguera Queche Que sentencia el partido Aguera Queche Minuto 69 Consigue poner ya La sentencia definitiva Valladolid 1 Club Deportivo Castellón 4 A falta de 20 minutos Para acabar El partido Buena salida de Carlos Acapo El detallito de Randy de tacón Esta vez me ha gustado mucho Y Carlos Acapo Muy inteligente Diciendo a ver Yo no suelo tirar mucho a portería Voy a dejarse el Águer Que está más cerca Que está solo Y que tiene más calidad Golazo de Águera Queche asistencia De Carlos Acapo Sentenciamos el partido Y vamos a meter a Muguruza Y efectivamente Vamos a quitar a Carlos Acapo Metemos a Joseba Muguruza Uno de los jugadores Está lesionado Y por qué me dejan convocarlo What the fuck Esto es un fallo Esto es un fallo monumental O sea Por qué me dejan convocarlo Si está lesionado Si no puede jugar No entiendo nada No entiendo nada Madre mía Me acaban de partir En fin Metemos a Alberto Velázquez Para que juegue un poquito Y yo que sé Es que claro Es que me acaba de partir Por cuatro sitios a la vez Mojica está un poco cansado Como no me acuerdo Si tenemos mucho descanso Pues metemos a Carlos Acapo De lateral izquierdo Que puede jugar ahí Metemos a la peña De lateral derecho Y ponemos a Galvez de central No entiendo nada Decidme por favor En los comentarios Si a alguno os ha pasado eso Es que claro Es algo muy peculiar Que os haya pasado a alguno Es muy difícil Pero es que me parece absurdo O sea Me dejan convocarlo Y no lo puedo sacar Porque está lesionado ¿Qué sentido tiene? Que se ha lesionado en el calentamiento Porque si no No lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad Unai García Yo lo voy a llamar Unai No sé por qué Sergi Guardiola Que no consigue recuperarse La queda Facundo Sacando el balón rápido Para Grakeche De cara con Gus El balón de primeras para Randy Que se había dormido Que vuelve a romper en velocidad Que partidazo Estamos haciendo a nivel ofensivo Iñigo Muñoz Que recorta muy bien Va a buscar el tiro Iñigo Menudo pepino Menudo pepino De Iñigo Muñoz Que mete el quinto Pone la manita ya en el marcador Se va a celebrarlo ahí No me ha dado tiempo A celebrarlo con el míster Menudo pepino Y menudo recital ofensivo Estamos dando Justo cuando En un partido que estaba ya De límite para Iñigo Menuda Sepi acaba de cruzar Que bonito Que elegante Que recorte Que velocidad Que jugadorazo Es Iñigo Cuando juega bien Eso sí Golazo de Iñigo Que pone el quinto A favor del castellano Es Nogras tocando No Pensaba que había tocado Os lo juro Pensaba que había sacado el pase Venga Facundo Presionamos Molestamos Molestamos Eso es Facundo Viene ahora la peña El balón para Facundo Y ojo que sale Ojo que coge la moto Facundo Iritier No lo va a pillar nadie Aunque está bastante cansado Tenemos que dar el pase Tenemos que dar el pase Recortamos ahí un poquito El balón para Randy Randy Enteca Que puede marcar el sexto Randy Enteca Que golazo Que golazo De Randy Enteca Que pone el sexto Menuda goleada Creo que histórica Creo que no le hemos metido Tantos goles a nadie Por lo menos en la primera edición Y no creo que en la segunda Le marcásemos tantos goles A absolutamente nadie Menudo recital ofensivo Estamos dando Así que es cierto Que en defensa Estamos teniendo suerte De que ellos tampoco Están atacando mucho Una vez que han atacado Nos le han liado Corner y gol de Steve Plaza Así que oye A ver Tenemos que mejorar El nivel defensivo Pero oye El nivel ofensivo Que estamos demostrando Esta temporada Está siendo monumental Cuando tenemos un partido bueno Porque nos cuesta mucho Últimamente Y el partido obviamente Que va a acabar aquí ya Con este 1-6 A no ser que recuperamos Ahora el balón Y marquemos Dudo mucho Que nos permitan eso Así que 1-6 Valladolid 1 Club Deportivo Castellón 6 Partido que parecía Muy complicado Por temas de que el Valladolid Se juega la permanencia Aunque queda mucha liga Pero es un equipo Que va a luchar Por aguantar la categoría Y siempre suelen poner las cosas Difíciles Los equipos de abajo Estando en su estadio Más aún Hemos hecho un partidazo Tremendo Repito A nivel ofensivo Dos goles de Randy Uno de Akeche Uno de Íñigo Uno de Facundo El otro Sinceramente No me acuerdo Partidazo tremendo Goleada histórica Ay Ciprián Perdóname Que se me había olvidado Que habías marcado tú Y lo dejaríamos aquí A vísperas del partidazo Contra el Helsinki Fijaos Como está El grupo Chicos Estamos primeros Estamos primeros Que sí Que hemos empatado contra el Arsenal Y hemos ganado el Barça de Segir Que ya está Que llevamos dos partidos Que no hay que emocionarse Pero oye Yo creo que está muy bonito Vernos ahí ahora mismo O sea Repito Contra el Arsenal Podríamos haber ganado perfectamente Y creo que hemos tenido mucha suerte Y vamos a pasar de De grupo O sea Yo creo que sí Al vas a exigir Le podemos ganar el segundo partido Tenemos que medirnos ahora Contra el Helsinki Que creo que en Castalia Les ganaremos tranquilamente Y más aún Viniendo de una racha Espectacular Con esos Seis goles Ni más ni menos Que hemos marcado Fuera de casa A un Valladolid Que parecía en un principio Que nos podía plantar cara De hecho nos había recortado distancias Con el 0-2 Pero que al final Luego nosotros Nos hemos puesto En modo imparable Chicos Siento que el vídeo Se ha quedado corto Imagino que no Porque meto más contenido Y ya está Pero siento mucho Que estos días Este un poco así Que no pueda subir vídeos Y tal Tengo mucho lío Tengo mucho lío Y mi casa No sé qué le pasa últimamente Que se quiere caer a pedazos Espero que no se caiga Espero también Que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con más Tengo mucho lío Tengo mucho lío Tengo mucho lío Tengo mucho lío Tengo mucho lío